Muy buenas noches, muy buenas noches, licenciado Dennis Andino, y qué bueno iniciar este espacio de noticias, noticias nocturnos de hoy viernes, en ausencia del abogado Paulo Gerardo Matamoros. Estamos aquí bajo una pertinaz yodista, cuando son las seis de la tarde con un minuto aquí. No las seis de la tarde con un minuto, son las siete de la noche con un minuto en Honduras. Y la verdad es que esto ya estaba previsto, ya está llovizando, aquí está llovizando desde toda la tarde. Y no sabemos realmente cómo está el engraneado de este estadio, que no es el más grande que hay aquí en San José, California. Pero la gente como usted puede ver, atrás de nuestras cámaras de HCH, usted puede verlo perfectamente, y está viendo la presencia que ya hay masiva, a tanto de seguidores, a tanto de seguidores, a tanto de seguidores, a tanto de seguidores. ¡Hondura! 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 La selección de los países, dijimos que los hondureños que iban a llegar eran mínimos. Pero estamos viendo la presencia de los hondureños, bueno, hay muchos hondureños que han llegado de Tegucigalpa, de San Pedro Sula, pero mucha gente de los diferentes estados, de Estados Unidos, ha llegado, ha llegado gente desde Los Ángeles, bueno, de 20, de 20, 20 horas, así es, así es, estamos transmitiendo en vivo, y usted puede ver, la gente ya está acercándose, para los compatriotas nuestros, claro, estamos en vivo, los compatriotas pueden enviar. Paridalia García, que es muy amiga suya, es mi hermana. Paridalia García, ah, bueno, estamos en vivo, así es. En vivo desde San José, California, apoyando la H. ¡Y hoy ganamos! Esto es lo que está pasando aquí, creo que, hola hijo, creo que va a haber más aficionados hondureños que norteamericanos aquí, realmente, porque a pesar de la lluvia, cada momento la lluvia es más, cada momento se está sintiendo con mayor intensidad, a Denise, pero eso no va a detener este partido, nos dicen que Panamá perdió, Panamá perdió frente a Trinidad y Tobago 1 a 0, y eso desde luego le favorece también a nosotros, como país, al perder Panamá, significa que ese importante equipo se debilita. Y aquí están todos los hondureños. ¡Honduras! 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 Bueno, y hay una posible ya alineación, alineación, ¿desde dónde? Desde Kansas City. Los hondureños han viajado de diferentes partes del país, y desde luego, con mucho esfuerzo. He dicho que hay gente que ha tardado dos días para llegar aquí a San José de California en vehículo, pero aquí están. Y la posible selección, o los jugadores que podrían jugar hoy, se habla de Donis Escobar, de Brian Beckles, de Henry Figueroa, Eber Alvarado, Maynor Figueroa, Emilio Izaguirre, Roger Espinosa, Jorge Claros, Andy Nájar, Romel Kioto y Alberto Ellis. Esta es la posible selección que ingrese al campo en este interesante partido, bajo una pertinente lluvia y una temperatura que creemos que es menos ya de 12 grados. Y por lo que estamos viendo, la presencia de hondureños va a ser bastante fuerte. Bastante fuerte. Creíamos que no iba a ser así, Dennis, pero estamos viendo el ingreso. El ingreso de compatriotas nuestros. La entrada, por cierto, es cara. Es cara, es cara. Es cara. Fuera ho! Y desde luego, como usted puede escuchar, también la política, la política llega hasta acá. Y cuando mira que estamos participando, desde nuevo puede venir. Bueno, estamos aquí y Dennis, la verdad es que ya se vino fuerte, fuerte la lluvia. Ya se vino fuerte la lluvia y vamos a estar pendientes más adelante de poder informar con ustedes de otros detalles que se están dando aquí previo al partido. ¡Gracias!